El Club Maratón Marchena ha hecho entrega a la familia de Mariela Poveda Guerra, afectada por la enfermedad de síndrome Rett, de un cheque por valor de 450 euros para la terapia que la pequeña recibe en las instalaciones del gimnasio Funcional Sport de Marchena. Este cheque aglutina los fondos recaudados en la pasada edición de la media maratón de Marchena Paradas, con las inscripciones de los asistentes al destinarse un euro de cada una de ellas a una labor social cada edición, este año para Mariela. La familia acoge este cheque de manera muy positiva al ser una ayuda para la mejora del día a día de la pequeña. Un año más la media maratón Marchena Paradas es solidaria y un euro de las inscripciones la destinamos a un plan solidario. El año pasado fue la asociación de los EIME, este año la Junta Directiva tenemos bastante buena relación con la familia de Mariela, sus padres y sus abuelos, sus tíos, etc. Nos pusimos encima de la mesa ese euro solidario para Mariela. para su mejora día a día y por unanimidad esos 450 euros van destinados para su terapia de fisioterapia. Lucía, bien recibido que son, ¿verdad? Porque son muchas necesidades, siempre lo hablamos, ¿verdad? Que necesita Mariela. La verdad es que sí, que nosotros, desde sus padres y familia de Mariela, lo que le decimos es que muchas gracias y que esto es un granito más para mejorar la calidad de vida de ella y la vamos a destinar a su oficio, ¿vale? Es una ayuda. La terapia que Mariela recibe desde hace cinco años en las instalaciones de Funcional Sport la están ayudando en su movilidad y control de su cuerpo. Ahora, con esta ayuda económica, se espera seguir el tratamiento y conseguir los máximos rendimientos. Con Mariela llevo trabajando ya cinco añitos. Desde que la conocí empezamos a trabajar desde pequeñita y vamos mejorando cada día un poquito más. Realmente lo que queremos es que llegara hasta el máximo, que la niña sea posible y una vez que lleguemos a su máximo estabilizarnos ahí y que ella no baje su rendimiento. Ahora mismo, pues normalmente hacemos lo que más estábamos trabajando es la escalera con ella, que se quite su miedo de equilibrio y sobre todo el trabajo manual también que le hace mucha falta. Sobre todo, yo siempre le doy las gracias porque ya mi hija sabe que tiene una mano izquierda que antes no existía para ella. Y sobre todo eso, nada más que el arrastrar o darle un golpe a algo, para mí es un récord, la verdad. Y siempre gracias a la ayuda de este ave en el club. Un detallito para el club porque gracias también el dinero es para ella, pero bueno, al final nos lo va a ayudar a nosotros a seguir creciendo. ¿Aquí va? ¿Selga de aquí, Manuel? ¿Aquí, de aquí, vueltas y vueltas y en medio, Manuel, a la vera de... Muchas gracias. Ah, ahí. Y bueno, muchísimas gracias y sobre todo a los papis que confían en nosotros.